un saludo y bienvenidos a la segunda masterclass como hablábamos en la primera clase que tuvimos hacíamos referencia a la importancia de la estrategia en las organizaciones ahí lo que veíamos era todo el proceso estratégico para después dar paso al cuadro de mando para contextualizar dónde empieza a tomar cuerpo donde entra el cuadro de mando el balance scorecard por tanto en ésta lo que nos toca es explicar qué es el cuadro de mando el cuadro de mando es esta representación gráfica que estáis viendo ahora ahora mismo es la que hace referencia a que todo gira en torno a la visión y a la estrategia de las organizaciones es la que todo gira en torno a cómo buscar que esos indicadores que esos planes de acción que esas estrategias sean relaciones causa-efecto de los cuatro de las cuatro perspectivas que veremos que veremos más adelante pero pero traducido después de esta de esta imagen que es exactamente el cuadro mando el cuadro de mando es una herramienta como hablamos el primer día una herramienta que nos ayuda a describir aplicar y dirigir la estrategia de nuestra organización que además dispone de una metodología para traducir esa estrategia en términos entendibles que esto es muy importante comunicables quizás todavía más y sobre los que podamos actuar toda estrategia es un proceso dinámico y continuo por lo tanto no rígido tenemos que poder actuar sobre ella en el momento en el que lo necesitemos desde qué puntos de vista se examina si recordáis hablábamos sobre cuatro grandes perspectivas pivotes que centran todo el cuadro de mando aquí me gusta hacer referencia a un orden inverso al que estáis viendo aquí me gusta construir estos cuatro privotes sobre una base de una pirámide que nos va a hacer sustentar o mantener sostenible nuestra organización y es aprendizaje y crecimiento esa base de la pirámide que cuanto más ancha y larga muchísimo mejor procesos internos para seguir subiendo hacia clientes y aspectos financieros como recordaréis aquí lo que estamos hablando es de seguir construyendo sobre tangibles e intangibles hablamos de la importancia de todo proceso de intangibles para acabar llegando a la punta de la pirámide donde lo que nos preocupará clarísimamente es lo tangible pero porque hemos construido una base tremendamente sólida desde lo intangible lo que hará el cuadro de mando es describir esa visión de futuro de toda nuestra organización quién y cuándo se creó esta herramienta allá por el año 92 los profesores de harvard de harvard de la harvard business review school robert clapham y david norton de una herramienta muy exitosa durante el tiempo por algunas razones que veremos más adelante pero la resumo ahora mismo básicamente por su fácil aplicación por la globalización de las organizaciones y por la necesidad de tener un control en tiempo real de todo el proceso organizativo estratégico de la organización para aquellos que tengáis alguna duda clarísimamente podrá ser aplicado tanto en el sector privado como en el público porque en toda organización debe haber un pensamiento estratégico y para contextualizar un poco esto pues vamos a comparar la evolución del cuadro de mando que había antes del cuadro de mando y que viene a resolver el cuadro de mando históricamente hablaremos de aquello que había antes para acabar resolviendo exactamente qué viene a resolver el cuadro de mando antes en el enfoque tradicional desde el punto de vista de la estrategia lo que había es no se consideraba no se consideraba la estrategia en las organizaciones datos eminentemente financieros por tanto datos proactivos como me gusta decir ausencia de datos de contraste dependencia del departamento financiero cuando suelo hacer la pregunta de quién ha tenido relación quién conoce exactamente lo que es el cuadro de mando porcentaje altísimo de vosotros acaba diciendo que es una herramienta financiera y hay otro porcentaje también muy alto que no la conoce o no sabe decir qué es exactamente y por último decisiones tomadas con datos absolutamente parciales y ahora veremos por qué versus lo que ocurre ahora ahora actualmente clarísimamente el cuadro de mando está ligado a la estrategia los indicadores afectan a toda la organización porque toca las cuatro perspectivas acordémonos aprendizaje y crecimiento procesos clientes financiera ausencia de datos versus objetivos o metas prefijados alineación de todo el personal compromiso y plan de acción conjunto no solamente tomamos datos parciales sino que hablamos de datos conjuntos vinculados no sólo a el departamento financiero sino fuera del departamento financiero dentro de las organizaciones a las organizaciones les gusta construir toda su proceso vinculado o orientado a la estrategia y lo veremos en cinco grandes pasos el primero es el que hará referencia a cómo movilizamos este este cambio mediante el liderazgo ejecutivo es el que hará uno cómo movilizamos por lo tanto involucramos a todo el mundo dos cómo cambiamos para conseguir resultados rápidos desde el punto de vista estratégico tengamos esto en cuenta y tres cómo sostenemos y acompañamos la parte de crear un movimiento que sea irreversible porque irreversible porque se trata de un proceso de cambio que ha venido para quedarse dos cómo traducimos esa estrategia en términos operativos y en términos operativos desde un punto de vista primero de los inputs de proceso por tanto reflexión estratégica muy importante primero proceso de reflexión estratégica para después elaborar las etapas en la construcción de este mapa estratégico esta representación gráfica analizamos la estrategia elaboramos ese mapa estratégico definimos los indicadores clave de desempeño definimos metas priorizamos iniciativas estratégicas por último implementamos tres como alineamos a la organización con la estrategia y aquí es unir y alinear la organización alrededor de la estrategia y en el centro lo que hay son las estrategias y business unit que son las unidades estratégicas de gestión que lo que hacen es vincular integrar que toda la organización esté alineada en la misma línea focalizada el focus focalizada en el mismo propósito por lo tanto objetivo común 4 como convertimos esa estrategia en el trabajo de cada empleado y hacer el trabajo de cada empleado no 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 se puede ejecutar sin que se conozca sin que todo el mundo conozca lo que hace por lo tanto aquí lo que vamos a hacer es explicar o intentar ver la importancia del clima que crear un clima de trabajo que apoyen el cambio estratégico desde tres puntos de vista primero cómo creamos ese conocimiento estratégico en segundo lugar cómo alineamos los objetivos personales y por último cómo alineamos incentivos y compensaciones tenemos que tener en cuenta la importancia como veíamos en la primera masterclass de vincular la parte incentivos para que las organizaciones en su totalidad estén comprometidas una vez que tenemos esto y que tenemos el trabajo de todos lo que haremos será definir definir y procurar que la estrategia clarísimamente se va a definir de arriba hacia abajo pero lo importante de esto es como veíamos antes y en este ejercicio en este simil que hacía comparando una pirámide como las personas enfocadas en la estrategia esa base de la pirámide que va a ser sostenible nuestra organización ejecuta de abajo a de arriba por lo tanto de arriba definen y abajo ejecutan importante que este sea un ciclo absolutamente flexible y por último quinto punto cómo convertimos esa estrategia en un proceso continuo y en un proceso continuo haciendo que la estrategia sea activa y continua vale porque hay que tener en cuenta que es una herramienta tremendamente poderosa tremendamente compleja pero sólo es una herramienta si no conseguimos que esa herramienta tremendamente poderosa y completa nos lleve a transformar en resultados reales gracias a procesos continuos nos habremos equivocado esto ha ayudado o soportado con la representación gráfica del cuadro de mando y en este caso de sus relaciones causa-efecto lo que vemos aquí aunque parezca que no es es una pirámide lo que acabamos viendo abajo es los intangibles como de intangibles de desde el punto de vista del aprendizaje y crecimiento seguimos subiendo hacia la perspectiva de procesos como mejoramos nuestros procesos para que para que nuestros clientes estén satisfechos por último llegar a lo tangible tangible es no solamente el rendimiento la rentabilidad en el corto plazo sino sostenible en el tiempo el famoso rst que me gusta destacar rentabilidad sostenida en el tiempo hablábamos en la primera masterclass sobre la implementación y garantizar su continuidad aquí vemos el rollout básicamente básicamente nos centramos en cómo conseguimos implementar el cuadro de mando en una organización lo haremos a través de distintas fases vinculadas a tiempos la primera será aquella que haga referencia que haga referencia a diagnóstico y preparación estamos hablando del cuadro de mando presentación de ese diagnóstico y aparece ya el primer borrador de cuadro de mando una vez que vemos el primer borrador de cuadro de mando concretamos concretamos exactamente si es lo que queremos presentamos o elevamos a nuestro consejo nuestro comité de dirección para elaborar el definitivo cuadro de mando una vez que tenemos el definitivo en el siguiente paso clarísimamente es implementar implementamos el cuadro de mando y lo que pasa en el en el n2 es que empezamos a revisar y revisamos para como veíamos al principio de la sesión validamos revisamos o ajustamos aquello que hemos ido haciendo desde el punto de vista estratégico durante el año para después modificar mantener o eliminar aquello que no nos sirva y por último garantizar la continuidad del cuadro de mando y en el garantizar la continuidad del cuadro de mando veremos la importancia que tiene la implicación de las dos grandes pilares que hay aquí aquellos que definen que por supuesto es la alta dirección y aquellos que ejecutan que por supuesto es el staff la parte importante para hacer que este proceso sea absolutamente un proceso eficaz y eficiente ha de ser suficientemente flexible para que no se se abandone su uso en las primeras etapas como todo proceso estratégico necesita ser llevado por un camino que la gente lo entienda como una herramienta que va a aportar y no que va a restarnos tanto tiempo como recursos que puede fallar en todo proceso que lo veremos más adelante pues básicamente dos grandes bloques uno fallos de diseño y dos fallos fallos en el proceso fallos de diseño vinculados a que pongamos muchos indicadores indicadores poco balanceados etcétera y fallos en el proceso aquellos que hacíamos referencia en la primera sesión poco compromiso del primer ejecutivo un solo gerente implicado pensar que es el cuadro de mando una herramienta estrictamente financiera y nos estaríamos equivocando ventajas básicamente que nos va a ayudar a clarificar que las acciones del día a día no sólo son corto plazista sino que van a vamos a pensar en ellas también a medio o largo plazo que pueda ser una utilizada como una herramienta de aprendizaje desde el punto de vista estratégico y desde el punto de vista de la implicación de todos los trabajadores y que al mismo tiempo nos va a ayudar a contribuir a maximizar la rentabilidad y creación de valor sostenido en el tiempo acordaros del RST desventajas pues clarísimamente las vinculadas casi a lo opuesto mencionado anteriormente y es poco compromiso por parte de la alta dirección por parte de los trabajadores demasiado que piáis que nos lleven a que sea absolutamente ingobernable etcétera quienes deben implementar el cuadro de mando que veremos más adelante pues cuatro grandes bloques muy entendidos pues aquellas empresas que compiten en entornos tremendamente competitivos esto nos va a ayudar a tener una estrategia mucho más clarificada organizaciones que presentan situaciones de cambios radicales por diferentes razones nos va a ayudar a contextualizar saber en el entorno en el que nos estamos moviendo dentro de nuestra organización empresas de servicios donde el capital humano es de vital importancia acordaros que veremos más adelante y una de mis obsesiones es capital humano no solamente hay indicadores financieros sino también intangibles por lo tanto la parte del capital humano importantísima y por último empresas u organizaciones donde el elevado crecimiento del desarrollo deficiente de sus estructuras organizaciones va a poner en peligro la expansión y estabilidad de su negocio por lo tanto aquí entra mucho la globalización entornos tremendamente competitivos y el cuadro de mando nos va a dar esa visión rápida y estratégica muchísimas gracias segunda masterclass espero haber contextualizado perfectamente uno lo que vimos en la primera hacíamos referencia a la importancia del proceso estratégico y dos definición que es el cuadro de mando y que veremos dentro de toda esta herramienta estratégica de gestión un saludo muy cordial a todos y bienvenidos a balance scorecard